Gracias compañeros en cabina principal auditorio nacional de HRN y de Telesistema Desde la ciudad de las colinas de Daní en este 15 de septiembre Con una presentación del Instituto Departamental de Oriente La belleza, la juventud, el arte, la destreza A través de las jóvenes estudiantes en este cuerpo de palillonas Del Instituto Departamental de Oriente Ido Y cuando el desfile de este día, en el Día de la Patria Ha continuado en este sector de la República Vamos con imágenes de la banda marcial Aquí podemos observar jóvenes llevando este estandar De la banda del Instituto Departamental de Oriente Cuando al fondo vemos la banda del Ido La banda de guerra en este informe especial Desde la ciudad de las colinas de Daní Cuando la honduriñidad y este departamento del paraíso Con sus principales urbes Y todos los estudiantes de segunda enseñanza Están participando en la patria En este desfile del 15 de septiembre Profesor, cuéntanos de esta actividad de este día Con todo el amor, el deseo y el amor cívico Participen en este Día de la Patria Estamos celebrándole la patria con todos los bombos Los platillos y todo lo que tenemos El Instituto Departamental de Oriente Dice presente en estas festividades cívico-patrióticas Muy bien, gracias Vamos a continuar por acá Con estas imágenes de la banda de guerra Del Instituto Departamental de Oriente ¡Solpe a los plenutos! No, 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 no! Gracias por ver el video.